Camioneros hacen caravana de protesta aquí también en el Estado de Sonora. Pues, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no van a hacer protesta los camioneros? Sí, pero fue caravana. Pues, sí. Fue caravana, ¿sabes? Es un pejito de mojita, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero por un lado está bien porque fueron decentes para no hacer daño a quien no tiene ninguna culpa. Yo en eso estoy de acuerdo. Siempre, en este espacio siempre hemos rechazado los bloqueos que paguen terceros culpas que no tienen. Sí, ¿no? Porque lo que podrían hacer es que pongan así, se pongan allá donde están pidiendo dinero y ahí sí decirles, pues, aquí no les vamos a dar en todo el día porque no va a pasar ni un camión, ni háganle como quieran. Ahí sí, pero pues estarías haciendo un daño tremendo. Un daño, mayor daño. Claro. Pero ese tipo de protestas, lamentablemente, a lo mejor funciona de otra parte. ¿En México? Pues, sí. Nanay. Ni los pelan. Vamos a ver. Dicen que en tontos. Bueno, y a nivel nacional, camiones de carga y de turismo llevaron a cabo. Los bloqueos carreteros parciales en protesta, ayer lo platicábamos también, para exigir más seguridad en las carreteras federales, bajar costos de peaje y, ojo, que terminen las extorsiones, que eso es increíble. Cada vez el presidente sabe perfectamente, el gobernador sabe perfectamente, los alcaldes saben perfectamente. Y pregúntenos qué han hecho. Pues, nada, absolutamente nada. Es más, les han dicho que les van a dar hasta el dinero que sacan de las extorsiones. Que se les van a dar. Imagínate nada más. O sea, eso, en términos coloquiales, se llama cobrar derecho de piso. Sí, claro. Es como decirle... Claro. Es derecho de piso. Claro. Es un juego de ampones. Es como decirle a los rateros, no roben. A ver, ratero, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto sacas al día a robar? No, pues, gano mil pesos. Ten, pasa por tus mil pesos, pero ya no robes. ¿Cuánto me vas a robar en la casa? Oye, ¿qué mil pesos? Toma tus mil pesos, no me robes. No, no, no. Es terrible lo que estamos viendo. Pero bueno, seguimos. Oye, nada más esto. En el centro del país, en el sur, sí tuvieron bloqueos fuertes. Sí, sí, es cierto. Hoy venían por bloqueos completos, porque era parcial. Ok. Entonces ya los dijo Gobernación, espérese, espérese, calmados, vamos a platicar. Vamos a hablar. Vamos a ver si no les dan una tole con el dedo, como le dieron a los diputados. ¿Y qué otra cosa les van a dar? Una toleto. Bueno.